El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, agradeció y reconoció al equipo de brigadistas japoneses que participaron e hicieron suya la encomienda de que la prioridad es el rescate de víctimas entre los escombros por el sismo del 19 de septiembre de 7.1 grados. El mandatario capitalino entregó reconocimientos y enalteció su heroísmo y solidaridad. El encuentro se llevó a cabo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento y asistieron la brigada japonesa encabezada por su líder de auxilio para desastres, Toshihide Kawasaki, así como el jefe de Cancillería de la Embajada de Japón en México, Torushi Mizu. El líder de auxilio para desastres agradeció al pueblo mexicano por su apoyo y reconocimiento. La brigada japonesa asistió con 72 personas y cuatro perros y participaron en las labores de rescate en edificios de Álvaro Obregón 286, en el multifamiliar de Tlalpan y colaboraron con elementos de la Secretaría de Protección Civil y brigadistas de Israel y Estados Unidos. Gracias por ver el video.